Bienvenidos a una experiencia única en el paradisíaco Bahía Príncipe Grand Aquamarine. ¿Te imaginas disfrutar de unas vacaciones inolvidables en un resort todo incluido que combina lujo, comodidad y diversión sin límites? Pues prepárate para sumergirte en un mundo de placer y descanso donde cada detalle está diseñado para garantizarte momentos inolvidables. Bahía Príncipe Grand Aquamarine es mucho más que un simple destino vacacional, es un oasis de entretenimiento y relax, en la hermosa costa de Punta Cana, República Dominicana. Este resort, con su diseño arquitectónico moderno y elegante, ofrece una amplia gama de servicios y actividades, para satisfacer todos tus deseos. Desde su impresionante playa de arena blanca, hasta sus piscinas cristalinas rodeadas de exuberante vegetación tropical, cada rincón de este paraíso te invita a disfrutar al máximo. Con el paquete todo incluido, tendrás acceso ilimitado a una variedad de restaurantes y bares de clase mundial, así como a emocionantes actividades, como, deportes acuáticos, clases de baile, espectáculos nocturnos, y mucho más. Además, el resort cuenta con un spa de primera categoría, donde podrás relajarte, y rejuvenecer tu cuerpo, y mente. Las habitaciones son un verdadero refugio de confort, y estilo. Cada una está elegantemente decorada, con toques tropicales y equipada con todas las comodidades, que necesitas para una estancia placentera. Desde lujosas camas, king size, hasta balcones privados con impresionantes vistas al mar, o a los exuberantes jardines, cada detalle está cuidadosamente pensado, para tu comodidad. Los baños son espaciosos y modernos, con duchas de efecto lluvia, bañeras de hidromasaje, y artículos de tocador de alta calidad, para que te sientas como en un spa privado. En cuanto a la gastronomía, este resort deleita a sus huéspedes con una amplia variedad de opciones culinarias. Desde exquisitos platos locales, e internacionales, servidos en sus restaurantes de especialidades, hasta tentadores aperitivos y bebidas refrescantes, en sus bares temáticos, aquí encontrarás algo para satisfacer todos los gustos, y antojos. Disfruta de una cena romántica frente al mar, saborea auténticos sabores dominicanos, o simplemente relájate con una bebida tropical junto a la piscina, mientras disfrutas del cálido sol caribeño. Las tarifas, varían según varios factores, como el tipo de habitación, la temporada, o el número de personas. Sin embargo, puedes disfrutar de esta experiencia única, a partir de 260 dólares en adelante, por noche. Es importante tener en cuenta, que los precios por noche pueden variar, por lo que te recomendamos verificar el precio actualizado, y realizar tu reserva a través de Expedia.com, donde podrás seleccionar el tipo de habitación, que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. El link está en la descripción y comentarios de este video. En resumen, este el destino perfecto, para quienes buscan unas vacaciones inolvidables, en un entorno paradisíaco. Con su amplia gama de servicios, comodidades de primera clase, y tarifas asequibles, este resort todo incluido, lo tiene todo para satisfacer tus deseos de relax, diversión, y lujo. No esperes más, para reservar tu próxima escapada, y sumergirte en el encanto del Caribe en, Bahía Príncipe, Grand Aquamarine. Suscríbete hoy a nuestro canal, para ver videos diarios sobre hoteles, y resorts, con los mejores precios. Ahora, disfruta de unas impresionantes imágenes del resort, para que te sumerjas en su belleza, y te inspires para tu próxima aventura vacacional. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.